Hola bellezas, ¿cómo están? Espero que estés teniendo un día increíble. Hoy vamos a preparar un jugo verde con sólo cuatro ingredientes que te va a ayudar a desinflamar, desintoxicar, reducir grasa y también reducir este abdomen abultado. Recuerden que mi nombre es María Ramírez, soy doctora en biología y nutrióloga integral. Bueno, yo sé que muchas de las personas que me siguen tienen problemas digestivos, tienen este abdomen abultado, tienen un desequilibrio de la flora intestinal. Así que hoy te voy a compartir un remedio que te va a servir para solucionar estos problemas, todos estos gases incómodos, toda esta hinchazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un jugo en extractor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la fibra, a veces tenemos mucha intolerancia a los vegetales y por eso genera más hinchazón y más gases. Entonces los jugos en extractor o lo haces en licuadora y luego lo pasas por un colador son importantes porque eliminan la fibra y así no tienes estos síntomas incómodos y puedes disfrutar de todos los beneficios de las frutas y las verduras. Así que si te encanta esta información, no olvides suscribirte, activar la campanita para que recibas nueva información porque pronto te voy a revelar otros jugos que te van a servir para mejorar tu salud. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro jugo y el primer ingrediente es el apio. ¿Cuáles son las ventajas del apio? Es alcalinizante, antiinflamatorio, te va a ayudar a limpiar el hígado de las toxinas. Entonces es súper importante incorporarlo en estos jugos, te va a dar más energía, te va a ayudar a desinflamar. Si lo usas por siete días, este jugo de apio vas a ver cambios en tu cuerpo y también te va a dar más energía. Así que vamos a pasarlo por el extractor. Bueno, ahora vamos a empezar a pasar el apio por el extractor. Vamos a tener, recuerden, cuatro ingredientes, pero por ahora vamos a pasar todo el apio. Tú podrías hacer solo de apio el jugo, pero en este caso vamos a usar cuatro ingredientes que se complementan súper bien para nutrir a tu cuerpo. Entonces vamos a empezar acá. Bueno, el siguiente ingrediente que vamos a utilizar es el zucchini. También lo podrías reemplazar por pepino. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a tener una piel más radiante. Son alimentos que tienen mucha agua, entonces te va a ayudar a nutrir mejor la piel. También es una buena fuente de potasio, de vitamina B. Entonces es importante ir incorporando los vegetales que complementen todos los ingredientes para que tengas más vitaminas y más minerales en cada batido. Entonces vamos a agregarlo al extractor para que lo pasemos y tengamos este jugo súper delicioso. El siguiente ingrediente que te quiero compartir es el limón. El limón es rico en vitamina C y te va a ayudar a nutrir a tu hígado. Así que vamos a incorporarlo en este jugo porque te va a dar como ese sabor, como si fuera una limonada y también te va a aportar esta vitamina C, que es un poderoso antioxidante. También apoya tu sistema inmunológico y tu digestión. Así que vamos a incorporarlo porque al siguiente ingrediente que viene lo va a complementar. Vamos a pasarlo por el extractor. Lo puedes pelar o lo puedes hacer sin pelar. El cuarto ingrediente que te quiero compartir es el jengibre. El jengibre es súper desinflamatorio, antioxidante y antiviral. Este complementa el limón. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema de digestión, puedes tomar después de cada comida pesada una infusión de jengibre, limón y canela y te va a ayudar con nuestros problemas digestivos. Pero también lo podemos agregar al jugo para obtener estos beneficios. Este jugo te lo podrías tomar en la mañana y te va a ayudar a limpiar tu intestino de toxinas y también alcalinizar tu cuerpo. Entonces vamos a agregar este poderoso antioxidante a nuestro jugo. Ahora a disfrutar este delicioso y nutritivo jugo verde. Bueno, tiene un pequeño sabor a jugo verde, pero sabe como una limonada. Es súper nutritivo y súper delicioso para tener una piel sana y radiante. Si tú quieres seguir aprendiendo de cómo reducir este abdomen abultado, de cómo perder grasa, solo tienes que ir acá abajo para que recibas una guía desinflamatoria. Y también, si quieres seguir aprendiendo conmigo, aprender de nuevos videos, nuevos nutrientes, describa acá qué ingrediente le agregarías a este jugo. Te veo en la próxima y te mando un abracito.